Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Tengo el duelo del encuentro que te conocí De tus lindos ojos yo me enamoré De tus lindos labios yo me ilusioné Una cervecita blanca, Gregorio, Daniel y toda la familia Martínez Cervecita blanca, hoy estoy sufriendo En muchas cantinas solo tomaré Yo soy un perdido, no me importa nada Así es mi destino de quererla tanto Si borracho estoy, yo sabré por qué Si borracho estoy, yo sabré por qué Ya no me critiqué, solo déjenme Ya no me critiqué, por ella tomaré Y ahora sí, marchando la diferencia para conmigo en el mundo Llegan los ciclos de la bomba Que bonitos ojos tienes, te los robaré Tengo miedo, miedo de amar, ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad antes de amar Huelo como el viento, mariposita Y esto es El incomparable de La bomba Hoy temprano el jodeo fui, hace coger carta de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti De una cartita le leyó Diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte mi corazón Y que dice nuestro amigo Pocholo Música 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 Música